Concurso de Innovación Pedagógica. En el SEDU buscamos reconocer el esfuerzo de aquellos docentes que innovan en su práctica pedagógica. Por eso, si eres profesor de la Universidad del Norte, tienes la oportunidad de participar hasta este 23 de agosto. ¿Qué es la innovación pedagógica? La innovación pedagógica hace referencia a tres aspectos. Primero, la introducción y experimentación de nuevas estrategias docentes o nuevos recursos didácticos que propicien una enseñanza más activa y motivadora. Segundo, el desarrollo de modelos e instrumentos de evaluación que favorezcan a nuevas propuestas de innovación curricular. Y tercero, la realización creativa de experiencias que favorezcan de manera clara la internacionalización del estudiante. ¿A quiénes va dirigido? Esta convocatoria está dirigida a todos los docentes UNINORTE, tiempo completo, medio tiempo y catedráticos, que hayan implementado y documentado los cambios en la planeación, desarrollo o evaluación de sus clases durante al menos dos periodos académicos. El concurso cuenta con dos modalidades diferentes. Primero, innovación pedagógica con investigación en el aula. Esta va dirigida a las propuestas que impliquen la implementación de una práctica de aula que usted considera innovadora y que se hayan sistematizado de manera rigurosa a través de la metodología de investigación de aula. Segundo, buenas prácticas docentes. Esta es una nueva modalidad que acepta experiencias que usted considera innovadoras suficientemente documentadas y apoyadas en evidencias. ¡Aún estás a tiempo de inscribirte! El cierre de convocatoria es este 23 de agosto. Si requieres alguna asesoría en la presentación de tus experiencias, puedes consultar al Centro para la Excelencia Docente, SEDU. Recuerda que para mayor información puedes visitar nuestra página web.